Bienvenidos a Interbolivia.com Última Hora Desde Cochabamba queremos informarles que justamente ya se está realizando la conferencia de prensa por parte del Ministro de Obras Públicas quien se va a referir a la inspección que se ha realizado ya en horas de la mañana Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días, por favor, en vivo para Bolivia Muchas gracias a la prensa, el día de hoy estamos aquí en Cochabamba, en esta ciudad tan valerosa que ha ofrendado vidas de mujeres y hombres por la patria, por Bolivia y por eso he venido desde el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda a realizar una inspección ocular y también revisar las planillas de avance y entonces hemos encontrado que en este proyecto el golpismo de la señora Janine Áñez ha hecho un descalabro en todas las obras que se han ejecutado a nivel nacional y por eso es que esta obra debió de haber sido entregado en agosto de este año y por estos retrasos de pago de planillas a la empresa constructora ahora seguramente vamos a prolongar hasta finales del 2021 por eso es que el Ministerio de Obras Públicas conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas hemos hecho un trabajo conjunto para poder desembolsar las planillas que se deben obviamente esto con el fin de desactivar la economía de todos los bolivianos en ese entendido es que este proyecto tan necesario para el pueblo de Cochabamba esperemos que no sufra absolutamente más un retraso porque nuestro gobierno el gobierno de Lucho y David está tomando las primeras acciones para reconstruir la economía de todos los bolivianos y esta primera acción es la primera muestra para que nuestros hermanos Cochabambinos nuestros hermanos de las empresas constructores y además de eso los ingenieros profesionales puedan tener platita en el bolsillo y llevar algo en fin de año y en ese entendido vamos a seguir trabajando de la mano de la Sociedad de Ingenieros de la mano del pueblo de Cochabamba y obviamente de todas las empresas que están posibilitando terminar obras ¿Cuál es el avance que se ha podido observar señor Ministro? ¿Y hasta qué planilla ya se ha cancelado y se va a continuar teniendo un entendido que se hubiera cancelado hasta la planilla que se pierde? Bueno, hay tres planillas para cancelar estoy hablando de la planilla 26, 27 y 28 estas tres planillas alcanzan a 352 millones de bolivianos y en ese entendido vamos a con seguridad trabajar para destrabar estos temas lo que quiero significar aquí en la reunión conjunta que hemos tenido con la empresa constructora por el no pago de las planillas se genera incumplimiento de contrato y por lo tanto el gobierno nacional debería de estar pagando penalidades pero en esta mesa de trabajo hemos llegado a acuerdos importantes para que no se inicie ningún juicio y se pueda seguir estos trabajos de nada quedó la teoría que dijo el señor ex ministro Hierco Núñez o perdón Branco Marinkovic que dejó él decía las arcas del estado saneados resultado que venimos aquí a esta importante obra y vemos que no pagaron estas planillas que obviamente significan desarrollo para el pueblo cochabambi bueno son las palabras del ministro de obras públicas quien se ha referido al pago y la continuidad de lo que va a ser el proyecto del tren metropolitano importante para Cochabamba se va a proceder al pago de las tres planillas correspondientes para que esta mega obra continúe su proceso de tranquilidad y continuidad para todos los cochabambi es la información que nosotros tenemos a esta hora de la mañana subimos vídeo y contenido todos los días suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones y no olvides